Hola, ¿qué tal? Estoy nuevamente aquí en el nuevo videoblog. Vamos a hablar el día de hoy de los vinos tintos, obviamente, pero vamos a hablar sobre el envejecimiento prematuro del vino, tinto en particular. Es un tema un poquito complicadito, pero vamos a tratar de resumirlo. Pero, básicamente, en el vino tinto, cuando nosotros vemos el vino, el color del vino como tal, vamos a identificar, obviamente, algunos colores. Si es un vino joven, si es un vino que no tiene crianza, básicamente encontramos colores que pueden ser rubí, pueden ser tendencia a violeta, pero con una brillantez, ¿no? Tenemos un... en este caso, por ejemplo, se observa un vino que tiene brillantez, tiene tendencia un poco a la violeta, y bueno, me dice, me habla un poquito ese vino, ¿no? Que es un vino cuidado. Sin embargo, hay vinos que va... que los observas y se puede percibir que ya no tiene la brillantez que suele tener el vino, y que incluso tienen ya colores tirándole al oteja. El color oteja todos lo identificamos y es algo muy fácil de entender. Entonces, ya se empieza ahí a detectar un proceso de oxidación del vino. Básicamente, el proceso de oxidación significa que el vino tuvo un contacto con el oxígeno, o contacto con el aire, que no necesariamente es deseable. Pero bueno, eso es un... es un indicio. Bueno, ¿qué viene después? Después viene olerlo, ¿no? Es el segundo proceso de... de... generalmente en casas, ¿no? Primero es la vista, después es el olfato, y después es el gusto. Pero, ¿para qué me sirve esto? Básicamente, me sirve en el proceso de observación y la detección de olores, previamente a que me lo sirvan en un restaurante. En este proceso, cuando a ti te sirven un poquito de vino para que observes si realmente tiene algún defecto, es precisamente para que, si en el momento que detectas un depósito o corcho, bueno, si es corcho es porque el servicio estuvo mal y te lo vuelven a servir, no hay ningún problema. Si existen las cristalizaciones, bueno, ya sabes que es un proceso natural y que nada más con decantarlo, ya te sirven un vino más limpio. Pero, si por ejemplo, no observas ningún tipo de sedimentos y observas que ya tiene un proceso de oxidación por el color ceja, y después hueles ese vino, e identificas el famosísimo olor a ciruela pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿La pasa? ¿La paso o no la paso? Eso es algo curioso, pero si ese vino tiene un excesivo aroma a pasas, a ciruela pasas, es probable que también tenga un proceso de envejecimiento prematuro. En este caso, obviamente, tiene que ver quizás porque el enólogo ocupó uvas muy maduras y cuando ya se obtiene el vino, ese vino está en boca con mucho sabor a ciruela pasa. Entonces, si el vino tiene un excesivo aroma a ciruela pasa, se le llaman los vinos ajerezados. Es un vino que probablemente no estuvo bien cuidado, ya sea en botella o quizás durante la crianza de ese vino, también tuvo un contacto con el oxígeno que no fue el más deseable y que ese vino no tuvo el cuidado debido. Soy Ginia Agustín, nos vemos en el próximo videoblog. Vamos a seguir hablando de aromas, de detección de olores indeseables, pero también de maridaje. ¡Hasta luego!